Guapín Colón Guapín Colón Guapín Colón Hola Panamá ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo está la cosa? Guapín Colón Ciudad de la alegría ¿Qué pasó mi amor? Espero que va bien Hola mamá ¿Qué me hiciste a mí? Para hacerme quererte así Además Colón Ha conquistado mi corazón Chiriquí, chorera y chitré Haremos lo mejor Para complacer a todo el mundo Es una promesa de todo mi corazón Música 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 Donde puedo disfrutar La salsa y hermandad Chiriquí La llave de mi corazón Chorera 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 Chiriquí Nunca más te olvidaré Dolom Solom Guapín Guapín Sin a un lugar que quiero volver Siempre será Panamá Donde puedo disfrutar La salsa y hermandad Sin a un lugar que quiero volver Siempre será Panamá Donde puedo disfrutar La salsa y hermandad Chiriquí La llave de mi corazón Chorera 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 Nunca más te olvidaré Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Parameña, parameña, parameña vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría ¡Hueva, hueva y nada más! 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 Chiriqui La llave de mi corazón Chorerá Chorerá Chorerita Chiriqui Nunca más yo olvidaré Colón Guapi, guapi, guapi Si la lugar que quiero guardar Siempre será Panamá Donde puedo disfrutar La salsa y hermandad Si la lugar que quiero guardar Siempre será Panamá Donde puedo disfrutar La salsa y hermandad Chiriqui La llave de mi corazón Chorerá 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 Chiriqui Nunca más yo olvidaré Colón Guapi, guapi, guapi Chiriqui Chorerá 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 Gracias.